¿Cómo se hacen estas cosas? Pulsamos cualquier botón para empezar Vale, tenemos como que dos jugadores ¡Ah, bueno, claro! Dos jugadores, es verdad Podías jugar con dos mandos Uno manejando a Stabs Y otro manejando la mano, manejando ¡Ah, tío! No me acordaba de eso ¡Qué guapo! La putada es que yo juego solo Bueno, sería la polla poder jugar en dos jugadores Pero online Bueno, mira si se puede No, no Es que ya era mucho pedir Solamente con dos mandos ¡Hostia, pues qué guapo! Es más, me acuerdo que había una parte del final del juego Que si no la jugaba con dos Me costaba tela Así que esperemos que no me quede atrancado ahí Un jugador Normal, fácil, difícil, mortal Pues vamos a jugar en normal, obviamente Los humanos se defienden Pero sin ser algo excesivo Para zombies expertos que buscan rivales Ya sabéis que yo soy mediocre Así que jugaremos en normal para empezar Luego ya iremos avanzando Porque tampoco Es que no he mirado ni los trofeos No he mirado nada Piengata Por lo que decía de la banda solera Yo me acuerdo que la primera que salía Era el Mr... Creo que el Mr. Postman No No, el Mr. Postman no Pero creo que también salía Bueno, creo que he dicho muy rápido Lo de que está en castellano el juego Parece que son los menús Parece que son los menús Parece que son los menús Qué pena Que no me deja pausar Para ver si hay opciones de subtitulado o algo Lo miraremos ahora cuando empecemos el juego Pero me molaba mucho la estética Porque claro, que te ponían esta estética De años 50 Pero como moderna, ¿sabes? Es que además me acuerdo que eran Es que ya tengo 16 años que lo jugué, tío Pero me flipaba sobre todo Y dije además Me decía a mí mismo Y digo, hostia ¿Por qué no sacaran nunca un juego, tío? Donde las En la forma de crear zombies Como lo haces aquí Que a pesar de ser un juego Chorrilla en plan comedia Vamos a llamarlo comedia Que es comedia, básicamente Está muy guay Porque empezaba siendo uno Y al final acababa siendo Ciento y la madre, tío Y esos a su vez A los que tú convertías Iba convirtiendo a otros Y dije, joder A veces algún día sacaré algo así Pero mejor desarrollado No... Creo que nunca he visto algo Algo tan bien llevado En ese sentido Como en este juego Y me enteré de eso Con el Nintendo Direct Que yo pensaba Que iba a salir para la Switch Y ya está Pero luego ya vi que no Que para todas las plataformas Y bueno De elegir una, elegir otra Pues evidentemente Me quedo con Play 4 Ya que me tengo Play 5 ¡Ay, my goodness! Que también te han enterrado A mitad de un parque Aunque luego te cuente La historia de la muerte de Staphs Ya llegaremos a eso Estábamos juntos viéndole Correcto Correcto Vale, pulsa R2 O cuadrado para atacar Vale, con el R2 Creo que la agarrabas Ah, no Claro, los puedes matar De varias formas A golpetazos Mordiéndoles la cabeza Bueno, el primer trofeo Que lo tapa mi cabezón Pero bueno Trofeo ganado En un cómodo pago O sea, la primera víctima Bueno, Staphs no hablaba Solo decía Brains, brains, brains Brains, brains, brains Vale, usa R para mirar A tu alrededor Vale Este es el tutorial básico A ver si me deja en ajuste Lo que te he dicho Eh, vídeo y sonido Subtítulos Mira, sí, sí tiene Ya que bien Tendrá subtítulos Pero aquí No sale nada de eso Amigo ¿Por qué no se ha guardado? Ah, porque no se ha guardado Ah, vale Que no hemos dado a aplicar Joder, somos unos cracks Somos unos cracks Ahora ya debería salir Y tampoco sale Ahora sí Yo te sigo, chata Qué guapo, tío A ver, que me coma la peña Vagabundo Yo no sé vosotros Yo creo que sabría Distinguir un vagabundo De un zombi Pero claro No habría juego No habría No tendría gracia En plan, detente tú solito Sin ayuda No te detengo yo Que te, detente tú solo Súbete A la venga Me daré la vuelta Misteriosamente Para comerte el cerebro Lo que no me acuerdo Es si a los que les comíamos El cerebro O les matábamos Simplemente Se levantaban Luego No se levantaban Sí, se levantaban Vale Vale, pues ahora estos A su vez Van a ir a por otros Y claro Y con eso jugamos nosotros También en algunas partes Del juego Pablo Muy buenas, tío Aquí estamos jugando Con un juegazo, tío Para lo que para mí Es el recuerdo De un gran juego Y tenía de verdad Es que es más El hecho Ah, vale Se tiraba Se tiraba No es que se tiraba a pedo Sino que con el estómago Bueno, lo vais a ver ahora Ah, no, sí se tiraba a pedo Pero había luego Que te arrancabas tú La vejiga Y la lanzabas Como si fuera una granada Eso sí me acuerdo Y luego lo del brazo Y esas cosas ¿Ves? Mis zombies Me ayudan Y ahora a su vez Se levantan Y me siguen ayudando Claro Y vamos cargando La ventosidad De la derecha Que la podemos ver ahí Vale Acerca a un zombie ¿Qué? Vale Esto simplemente Pues para dirigirlos A que vayan A según qué zonas En plan de Tú vete en esa dirección Chato A ver En esa dirección Y tú también En aquella No, tú en esa Ahí ¿Y se hace cuánto te sigo? Pues No lo sé No lo sé Un año y algo No sé No tengo ni idea, tío Vale Usa R para mí A los zombies ¿Y qué hago con ellos? Es que no me he fijado Venga, chicos Vale Silva cuando quieras Llamar a tus amigos Dirige Detente Dirige la cámara Hacia tus amigos Y espera que te miden Vale Ah, y sigo con esto Vale Y me siguen todos Pues para atacar peña Esos iban lentos Claro Son zombies Podrían ir un poco más rápido Los cabrones A ver La maquinita También quiere decir algo Vale Nos quedan un montón de cosas por ver Y no quiero que te desmayes Pero hago también Antes de que acabe la visita Si sientes cansancio Falta aliento Olor agonizante Porque alguien te ha golpeado Sin venir al cuento Vale Que estoy a punto de palmar Pues algo Algo haré Descansa unos segundos Y recupérate Te sentirás mucho mejor Después de tomar aire Vamos Que me quede quieto Eso es como cuando te hieren En el Call of Duty Vamos Que te quedas un ratito Sin recibir hostias Y Y Mejoras Recuperas vida Es que me acuerdo de niveles Me acuerdo de una granja Me acuerdo de Los militares del final Un laboratorio Me acuerdo que Hay una pantalla Aquí vamos con un overcraft O sea Me acuerdo de cosas Pero 16 años Vale Pues empezamos A crear nuestra propia horda My brain Vale Me empiezan a disparar Aquí Que empezarán Que empiecen mis zombies Ahí ellos Que también mueren Claro Y por otro lado ¿Con qué botón era el pedo? Me lo he dicho Y no me acuerdo Ya se me ha olvidado Bueno Es el que se encargue Mi zombie Voy a intentar Llegar Ya me han tumbado Vale A uno Le hemos zombificado A golpes No le hemos comido El cerebro O sea No siempre hace falta Aunque yo creería Que había más música En este juego Voy a mirar una cosa Eh No Volumen principal Si está a tope Efectos Voces Música Nah Pero supongo que La música No es dentro Del propio juego Aunque yo recordaba Que sí Que era un continuo Porque se crea como raro ¿Sabes qué juego Es el Days Gone? Hombre Claro tío Lo tengo platinado Juegazo De hecho Me flipó Me flipó Tela Ese juego Tío De hecho Tengo Bueno Dentro de un tiempo Espero que me den Una noticia De que me manden Un dibujo Que está en cargo Eso es Ir para allá Mamones ¿Qué hacen Apuntados entre ellos? Ven aquí Que no te dejas Comer el cerebrito Tonto Ven Vale Ya están Estos ya están Todos Le falta chicha Si no tiene música Esto Monorail Brains Pues si había que ir al monorail Si me lo quiero pillar para PC Me lo recomiendas para comprarlo Sin duda O sea Tienes un montón de horas Y es un juegazo Yo lo juego en Play 4 Pero en PC Tiene que lucir eso Pepino Pepino tío Muy guapo el juego La historia Sobre todo Está guay Está guay Las físicas Pueden ser un poco Me Nos lo tomemos Mis zombies Están un poco A su rollo Y no me han hecho Ni puto gaso No sé No sé si me van a matar Por idiota Porque mis zombies No han venido Porque no les he indicado ¿Cómo salta el cabrón? Voy a silbarles Para que vengan Claro Que le toque llamar yo A ver si desde aquí Llega Si Si Ya viene para acá Bueno Ah mira Este le hemos dejado Por la mitad Tú Pero bueno Ya daba un poco igual Ya que vinieran Monorail 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 El Robocop Muy bien ahí Ahora habla el comisario ¿Qué narices está pasando ahí fuera? No os creeríais La cantidad de llamadas Que estamos recibiendo En la estación Socorro, ayuda Algo que intenta comerse Mi cerebro Será un perro enfermo O algo así Más os vale Ocuparos de esto Cuanto antes El señor Monday Señor Lunes Que toca pelotas Quiere que todo vaya Como la seda Hoy Corto ¿Alguien más Se ha quedado sin balas? Jip Jip Claro Que son cada trofeos Supongo que serán trofeos De llegar a X punto El juego Claro Pasarte cada nivel ¿Dónde ha jugado muy largo? No lo recuerdo muy largo Creo que era un juego Bastante cortito Pero bueno Yo creo que entre hoy y mañana Nos lo trincamos Ah, es verdad Que esto me salía encantando También ¿Es todo Satisfactor El señor Monday Sí Sonny Pero creo que salían Cantando en varios puntos Del juego Eso son los Overcraft Que os decía yo antes O parecieron Overcraft Mis ojos están aquí arriba Que sí Te come el cerebro Sin soltar el cigarro Aunque creo que No, creo que lo de las bombas De vejiga Eso era más adelante Porque creo que salía Una especie como Dicono o algo Cerca del Alrededor del personaje Y ahora tenemos que Atropellar Básicamente O disparar Las físicas Como podéis ver Son las que son Locas Pues ya hace Pues ya hace unos años Estamos hablando Que este juego Es de la primera Xbox ¿Eh? Mira, me ha dado un logro Vamos a atropellarle Sin más Me ha volado Claro, es que si disparamos Estando muy cerca Del Del este No tira Ay, no me deja No me deja ya No me jodas, tío En serio Nos lo hemos cargado No, no me deja No me deja Conducirlo Tu par de capetao Y joder Pues vaya plan Claro, los que hemos atropellado Los que convierten en zombies Que también soy un poco idiota Pues me van a Me van a funar Así de claro Si no hago zombies suficiente Me van a Dar pa'l pelo Mira, a ese ya Le hemos dejado Envenenado A ese le hemos arrancado Un brazo Yo no me acordaba De mogollín de cosas, tío Que no me pegues tú Tolai Ah, que me he subido Al copiloto Pues puede ser También tiene Tiene sentido Pues ya tiro Como voy Bueno, igual no Igual Igual vamos a por ello primero Pues tiene sentido Lo que has dicho así Mira cómo salta El mangarrán este Es tan chorra este juego, tío Que me encanta Hostia, ¿dónde se ha quedado? ¿Tan atrás lo he dejado? Sí, sí Es que podía ser como en el GTA, ¿no? Sí, sí Pero tenías razón, sí Que da igual por qué lado subiera Es que con eso ya valía No voy a matar a mis zombicillos Y volaron Ah, la otra se ha tomado por culo Así te atropello Es que yo juraría que entrábamos Con algún tipo de compuerta o algo Pero no estoy segura, tío Que tiro de cabeza Y como he visto unas comportillas por ahí Pues yo creo que va a ser Lo de mirar Dice, por cierto Acabo de ver Que ponen El de Show 21 Próximamente En la story de la Xbox Oh Pues los de béisbol Ya sabes yo lo que opino, ¿eh? Pero sale a precio guay O a precio de mierda Ya me entiendes Porque los MLB, Show y todos estos Salen Cuesta en pasta, ¿eh? Cuesta en panoji Y no os baja mucho de precio Cuando estuve en Nueva York, tío Me arrepentí mogollón De no poder coger Unos En una tienda de segunda mano Porque ahí, claro Ahí son cuatro perras Porque aquí a mí me da coraje Pagar 70 pavos Por un juego de hace Dos años Que es que no O tres Que no bajan de precio No sé, no sé Ah, vale ¿Ves? Por aquí Algo de eso era No sé si igual Tiene que haber llamado A mis hordas Igual llamamos A alguna horda mía Así ¿A qué me echen un capote? Vamos a darle sujo Porque si no Ya que le den por pulo Esta no toma por saco, tío Nada, nada Hacemos zombies nuevos 60 pavos La estándar digital Sí, lo que suelen costar Ya te digo A ver si no me matan Y tal Si me veo muy rodeado Pues me tiro un pedo De esos radiactivos Sí, soy un muerto viviente, hijo Pero me ha tirado un pedete Que se queden ahí tontos Hace como el tío Del chavo del ocho Cuando lloraba Desde luego tienes La deluxe por 100 Y la Jackie Robinson Por 85 Que a mí me hace una pasta, tío Como no sigo Las ligas de béisbol Pues me da igual Un juego de hace tres años ¿Sabes? Pero no son precios Vale, vamos a primero A mirar Es que tengo que ir ahí arriba Pero quiero mirar un poco todo Es porque si hay cosas Que podemos mirar O coger O yo que sé Vale, no Parece Ahí hay uno vivo Claro, por aquí no podemos subir Si no lo mato yo Que lo maten mis compañeros Pero no están por la labor Ah, mira Sí, sí, sí Si se encargan ellos Bien encargado queda Vale Accionamos el control Vale, ¿y qué? Que hemos Algo hemos abierto Pero ¿qué? Ah, igual era la otra Con puerta La que hemos visto Que estaba Fuera Puede ser Vamos a mirar Por si acaso Se me ha quedado Alguno vivo por ahí ¿Dónde era, tío? Está aquí Bueno, estos no estaban antes Así que ¿Qué haces? Ahí se ha quedado bugueado Sí que entiendo Que igual ahora sí Vale, sí, era eso Brains Yo no es que Donde la tipa esta, claro No te vayas Vale, esto creo que era Rollo laberinto Esto creo que era Rollo laberinto No lo sé Puede ser Igual no Es que no No me acuerdo Igual no Igual estoy yo equivocado He mezclado juegos Me ha pegado Me ha pegado un tasearazo El cabrón A mi zombie De ahí lo ha matado Pero creo uno nuevo No pasa nada Las vacas que entran Por las que salen Vale, ahora me dice Lo de que me puede arrancar La vejiga Para lanzarla como bomba Son habilidades que aprendemos A lo largo del juego Babum Vale, se la lanzo con el L2 La pena que no tenemos Una forma de apuntar La otra me la voy a guardar No tenemos una forma Pues como hemos hecho Con el fertilizador ¿Sabes? Pero bueno A ojo Lo bueno Que se convierten Automáticamente en zombies Claro Que les has putrefacteado Y cosa mala ¿No? Vamos a llamarles De hecho mira Tienes un zombie Sin brazo Y sin cabeza O sea Se ve que sin cabeza También vale No voy a gastarla Porque tampoco están siendo muy difíciles En cuanto Igual el pecado se ha puesto La dificultad fue un poco mayor Pero bueno Va a ser la primera partida Tampoco nos vamos a quejar Pero ciertamente Podríamos haberle puesto Un poco más difícil Tiene pinta O sea que no En modo normal No está muy Normalizado Está tirando fácil Vale Chiquitines Venid conmigo Ah sigue vivo ese No Ah no Descabezado Vale Derecha Izquierda Aquí Igual no iba yo Mal pensado En lo de que era Arroyo laberinto Igual no Igual sí Vale Vamos recuperando Vejigas También No Quita cojones No Por ahí es donde hemos venido ¿Dónde cojones Tenemos que ir? Quita O sea la puerta Por la que hemos venido ¿No? Están mis zombies fuera Correcto Vale Tampoco hay muchas opciones Más Se le hemos descabezado No hay más salida Pues tiene que ser por aquí Vale Ahora tenemos Dos posibles caminos A ti te voy a convertir De buenas a primeras Y te como O sea que me pega el chispazo Tú Mi colega Vale Voy a tirarles una vejiga Por gastar algo ¿Sabes? Yo que sé De vez en cuando Igual también hay un trofeo De mata No sé cuántos Con la vejiga Mata no sé cuántos Con el brazo Y luego creo que había Otro ataque No sé si era Puede ser que tirabas Tu cabeza Con un bolo No me acuerdo bien Hostias Que me funan Tripas fuera Sabía yo Que había Algo de eso había Pero bueno Se ve que no Son trofeos muy complicados Porque tampoco He matado a tantos De esta forma Pero bueno Luego cuando acabe el directo Miraremos los Los trofeillos Que hay Ahí van los Cantantes De El quinteto Este Bueno Me dispara con armas Láseres Oscurecido Si le pillamos Por la espalda Entonces ya directamente Nos lo funamos Le damos Matarile del bueno Bueno Por lo menos Los doctores Que se les vea guerrido Bueno Este no Solo te Disparan los polis Claro Tiene sentido Y los Los polis Que no se pigpan Es que les voy a tirar Un vejigazo Es que zombie no va a ir muy lejos La verdad No tiene pinta Los pedos Radiactivos Me los voy a ir guardando Oh Chispazo Para Si me veo muy rodeado Pero No se Recordaba que hubiera Que habría Más gente Más atacantes Pero no se si era Depende de la dificultad Claro En aquella época No se sabe de dificultad Siquiera Creo que el juego Era tal cual Vale Muertos A ver tú Doctor Zico A ti te muerde el cerebrito Directamente Oh A ver tú ¿Por qué no me disparas? Cacho lerdo Ya me lleva el chispacito Vale Me parece que estamos llegando al final del nivel Ah Te despipo un poco Pues igual ¿no? Así es Muchachote Te dejo Que me tengo que vestir Para hacer deporte Luego ducharme A hacer mis cosas Pues muchas gracias por pasarte tío Dejo abierto para que te cuente la visita Bueno Eso ya sabes que no No me preocupa Pero muchas gracias por pasarte tío Yo haré un poco aquí el panoli Y Y luego me iré a currar Que esté de noche Soy Con el gorro sureño este Tampoco un poco para allá Cosecha lo que siembra Bueno esto es por eso